Ok, yo te ayudo a regresarte a tu dimensión, pero primero tienes que... No, no me estás entendiendo, yo no me quiero ir a mi dimensión, quiero saber cómo ir y venir Ah, entonces... No tendrás otra familia allá, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Yo solo tengo a tu mamá Eso sería muy mexicano de tu parte Bueno, ¿me vas a ayudar, sí o no? Pues si quieres que te ayude a poder ir y venir, me tienes que pagar el doble Pero ya te pago un montón Doble o nada, me lo debes ¿Cómo, por qué? Pues no estás viendo, todavía mi mamá no termina de criar a Ricardo Y tú vienes y la embarazas y me obligas a ser hermana mayor A ver, ser hermana mayor es súper bonito Y además Ricardo ya está grande, es un hombre ¿Ah, sí? Oye, Dicky ¿Qué? ¿Qué pasó, Vic? ¿Tienes hambre? Sí, sí, mucha Si quieres te frío un huevo No, es que no me gustan fríos, la verdad los prefiero calientes Ve nomás Bueno, sí, ok, pero tener un hermano menor es algo muy bonito, lo vas a querer mucho ¿Crees que lo pueda meter en mis negocios? No, ni lo pienses ¿O será que el gobierno me pague dinero si ustedes desaparecen y me dejan a mí criándolo solo? ¿Pero qué? ¿Cuánto crees que paguen? Ya, Victoria, enfócate en lo que estamos hablando Ay, ya, bueno, está bien Ah, caray, qué bueno que están conviviendo ¿De qué hablan? Eh, estamos platicando nada más ¿Ves? Me da gusto que ya se lleven mejor Te dije que te iba a caer bien, Hugo Sí, sí, me cae de bien, me cae de bien Me cae tan bien que lo voy a regresar por donde mismo vino ¿Es en serio? Es Buma Bueno, ya me voy al fisioterapeuta ¿Se portan bien? Sí, sí, ya habrá que nos arreglen esta cara, hombre Cada vez que intento sobre ahí parece que estoy coqueteando Ay, Dios mío Bueno, ¿estás listo? ¿Para qué o qué? Vamos a viajar a tu dimensión Fin de la tercera T Joda, mami ¿Se puede saber dónde estabas? Fui a comprar el regalo para tu baby shower para Hugo Zene Victoria, mi baby shower fue hace cuatro días ¿Ya hasta subí video a YouTube? Ay, claro que no Aquí en la invitación dice Este... No, es que me estuve sintiendo muy mal Y me dolía mucho la panza y no pude ir Victoria, me tienen harta de sus mentiras Tú y tu hermano me tienen chocada Me tienen harta Ya, pero cálmate, cálmate No vaya a ser que te dé por parida aquí mismo No, es en serio Cada vez que les digo una fecha Llegan en otro momento Nunca presten atención a lo que yo digo Ay, claro que sí te prestamos atención, mami Hola, ya llegué Estoy listo para el baby shower Ay, Dios mío, ya canta No, ¿saben qué? Ni les voy a decir nada A ver, muéstrame lo que le trajeron de regalo a su hermano Ah, yo le compré este osito Tiene una H y una R Ay, Ricky ¿De Hugo René? Eh, no De hola y rápido Pero sí le queda Bueno Muchas gracias, hijo Está muy bonito Al menos no es un orinal ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo un orinal? Ay, hija Pues es que ya tiene como cuatro Allá en la invitación puse No orinales Ah, ya, claro ¿Tú qué le trajiste? No, yo nada Yo nada Anda, hija Enséñamelo Seguro está súper bonito No, es que Este, no Este Ay, luego te lo enseño Ya, es en serio, Victoria Muéstrame Es un orinal Es en serio Pero este suena, mira Más relajante ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, como que andas hoy Como que muy oscura, ¿no? Como que, a qué te refieres Sí, sí, como que tienes una onda medio Así como Vita ¿Como Vita cómo? Pues que pareces bruja Oye, tampoco te pases, ¿no? Igual es por mi nariz ¿Cuál bruja, Victoria? Si voy a una cita en el ginecólogo Y a comprar las cosas de tu hermano Que faltan que ya nacen dos semanas Ay, dos semanas, dice ¿Qué? ¿Por qué no te estás riendo? Pues de qué me tengo que reír Más bien a ti que te da risa ¿Cómo que en dos semanas, mami? Si tienes como tres meses No manches Victoria, como tres meses Y mira el tamaño de mi panza Ay, yo pensé que era gastritis ¿Cuál gastritis? Ay, Dios mío ¿Sabes qué? Ya me voy porque voy tarde Sí, pues yo ahora que me entero También tengo que salir Tengo que comprar herramientas de guerra ¿Para qué o qué? Para nada, ¿por qué? Ni se te ocurre estar inventando Crear cosas con tu hermano, ¿eh? No, ¿cómo crees? Ok Crearíamos una máquina de guerra Tenemos que ver cómo hacerlo inmortal Voy a ayudar Oye Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que tú quieras, de verdad Lo que tú me pidas Quiero diez chocolates Hecho, es que necesito para mi clase de estilo Peinar a alguien Pero no está ni mamá ni viita Solo me quedas tú ¿Y de verdad pretendes Que yo te deje tocar mi cabellera de oro? Por favor, Victoria Ya te ofrecí diez chocolates Te lo ruego No, Ricardo ¿Cómo crees que una persona seria y exitosa como yo Yo voy a dejar que toque su cabello un principiante Por el amor de Cristo Por favor, te lo ruego No Eres la única hermana que tengo, Vic Que no Me van a reprobar si no me ayudas Que no, Ricardo Ya basta Bueno, está bien, ya No merezco que me ayudes No merezco nada Ay, Victoria Ni una palabra de esto, ¿me entendiste? No, nada, Vic Gracias ¿Puedes sonreír? Hola, ya llegué Hola ¿Dónde estabas, Ricky? Estaba en mi clase de danza, Vic Hoy nos enseñaron un paso nuevo con los hombros ¿Quieres que te lo enseñe? Eh, no, gracias No, sí, muéstranos Muéstranos Esto lo vas a querer ver, mija Sí, miren Es así Andale Síguele, síguele, mijo Sí me sale, ¿verdad? Está genial Sí, sí, sí No pades, sepadísimo Andale No pades, no pades Espérate Sí, padísimo Me encanta ¿En serio? ¿En serio sí me sale bien? Sí, sí, sí Genial Hazlo un poquito más rápido, Ricardo Más rápido ¿Más rápido? ¿Así? Parece un tipo de epilepsia Yo te dije que tú tenías que verlo, mija ¿Es en serio que se están burlando? ¿Es en serio? No, ¿cómo crees, Vicky? Jamás nos burlaríamos Las estoy viendo que se están riendo ¿Me estás grabando? No, no, está apagado Victoria, ¿saben qué? Me tienen harto, en serio Ya me harté No, ya, Vicky No te enojes El épico pierde el control Y se enoja Sube Eso se va a hacer viral, mija, ¿eh? Vamos a ser famosas Oye, Vic ¿Puedes creer que Evita Me tiene guardada Como su nieto menos preferido En sus contactos? Sí, ya sabía ¿En verdad? ¿Y no me dijiste? ¿Cómo sabes? Usé GetContact Es una aplicación Para saber cómo te tienen Registrado los demás En su teléfono ¿Es en serio, Vic? ¿Y funciona? Sí Así descubrí que Josué Me tiene guardada Como la jefa más tirana No contestar Y míralo Ahí está sonriéndome Como si nada pasara No manches A ver Ya la descargué Ahora busquen tus contactos Sí, es cierto Aquí dice Mi nieto menos preferido Y hay alguien más Que en vez de guardarme Como Ricardo Me guardó como tontado ¿Quién pudo haber hecho eso? Vic Vic ¡Victoria! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas yendo? No vayas a parir aquí, ¿eh? ¿Cómo crees, Victoria? Aparte, si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no ¿Cómo que tú no? Si es tu hermano Ya sé, pero no, yo no Tú llévalo Llevas con él todo el rato Aunque te cuesta llevarlo al hospital A que nazca Pues porque yo no puedo manejar, hija Estoy embarazada Y yo soy menos de edad Victoria, tú manejas diario Sí, pero ya me volví consciente Está mal y no debo hacerlo ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés Y de verdad que no me interesa para nada verlo Hija, pero si es algo natural, hermoso Hermoso es comer Eso es raro Victoria, no está discusión Tú tienes que llevarme ¿Qué? Ahí hay un baño, ¿eh? No, Victoria, se me rompió la fuente ¿Cuál fuente? Pero si no te hallas nada en las manos ¿Qué es eso? No, hija, eso es que ya van a ser tu hermano ¿Qué? No, no, no me voy ¿Cómo crees? Sí, hija, corre, corre, corre Es una broma Es una botella de agua ¿Victoria? Victoria, hija, es una broma Ay, Dios Hola, ya llegamos ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó La tuve que llevar al hospital ¿Y en serio cayó? Sí, no, no, no Es que tú lo hubieras visto la cara, mira Estaba así No manches, ma Sí, sí, ríense todo lo que quieran Pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más Ay, ya, no te enojes Es una broma nada más No, es que con eso no se juegan Ay, ya, Victoria Si tú te la vives bromeando diciendo que yo soy adoptado Sigue creyendo que es broma, así que Claro que sí, es broma Yo no soy... ¿Verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo Ni modo que te lo digan Ya, Victoria Ay, no, pero estaba yo muerta de... ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, 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 ay Ay, sí, sí Hasta crees que voy a caer otra vez Sí, sí, tira agua en el piso Hija, no estoy tirando nada Se me rompió la fuente Cosa, ¿eh? Llámenme a una ambulancia porque se nos sale aquel chamaco Victoria, no es broma Sí, yo soy la presidenta de México, claro Bueno, algún día Victoria, es en serio, ¿eh? Mamá no está bromeando Vamos, hay que llevarla al hospital No, no Mejor que para aquí Puja, puja Victoria, que no es broma Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra Se pasan, ¿eh? Me tienen alta ¿Y ahora qué está pasando? Ay, mija, pero vámonos al hospital ¿Cómo en serio no es broma? No, ¿cuál broma? Córrele Ay, no es cierto Victoria, mija, que no hay tiempo Ya se desmayó otra vez Cárgala A ver, quítense Bueno, pero ¿Y ahora qué tiene Victoria? ¿Por qué está tan enojada? Ay, no sé, pero es que ha estado de un humor insoportable Tu abuela le hizo un caldo de pollo Y lo tiró diciendo que sabía plátano No, es que sin querer le puse pollo al helado Y pues, plátano al caldo Vita, con razón sabe raro ¿Y aún así te lo seguiste comiendo? Bueno, pero tenemos que hacer algo para que se le quite el enojo Ah, le voy a poner videos en Daily Tube Eso siempre la calma ¿Y por qué no se los pones en la tele? No, ¿cómo crees? La última vez que le pusimos videos en la tele Salieron anuncios y la rompió Ay, Dios ¿Y eso qué es? Es una aplicación donde puedes ver videos sin anuncios Cuenta con ventana emergente Y reproducción en segundo plano Y puedes descargarla de App Store y Google Play Shh, pero hablen bajito Que no puede escucharnos ¿Que no puede escucharlos, quién? Si bien que llevo oyéndolos todo el rato Bueno, hija, a ver ¿Pero por qué estás tan enojada? ¿Cómo no voy a estar enojada? Si esta mujer me hizo un caldo Y estamos a 43 grados Por el amor a Cristo que me estoy atando O sea, ya sé que hay mucho calor Pero no lo tienes que ponerte así Me sudan lugares que yo no sabía que podían sudar Uy Me refiero a la nuca, Ricky ¿Que te suda qué? La nuca con N Ay, por Dios, y caldo Ah, ok Ten la tablet, mira Te puse videos Ay, ¿en serio? Ay, qué padre Muchas gracias, mami Wow Vamos a tener que usar esa app más seguido Yo creo que diario ¿Alguien quiere del caldo? ¿No? Ok Hola, ya llegamos ¿Cómo estás, ma? ¿Cómo te sientes? Bien, hijo Casi no me duele ya la operación ¿Cómo que operación? ¿No fue parto? No, hija Fue cesárea Qué injusto ¿Qué? A Ricardo y a mí nos obligaste a salir por tu... ¡Victoria! No más llego ¿Y el bebé? ¿Dónde está? Está con su papá en el otro cuarto Voy a ir a verlo Ey, primero tienes que bañarte ¿Y que se pierda de lo que es el olor a éxito? No lo creo Ahora vengo Victor... Ay, Dios mío ¿Y qué tal, ma? ¿A quién se parece? Ay, hijo, es que tienes que verlo ¿Qué es ese sonido? No es cierto Continuará Puedes verlo antes en mi Instagram Victoria, ¿qué se supone que estás haciendo? Le hago un ritual al Rey Vikingo ¿Por qué? Hazme el santo favor y baja a tu hermano de ahí Ay, tranquila, mami Es un peluche Estoy practicando, nada más ¿Qué pretendes? Cerrar a tu hermano como si fuera... Como si fuera qué? Como si fuera... Mufasa Ah, no Eso es el papá A ti más se vale que cuando lo traiga su papá te estés tranquila Eso es un bebé Hay que tratarlo delicadamente Ay, ok Hola, ya llegamos Ay, a ver, déjame verlo Delicadamente Mira, mira ¡Ay! Continuará Pronto sorpresita en mi Insta ¿Qué? ¿Por qué gritas? Este tampoco tiene nuestra cara Es de tu especie Victoria, tienes que entender que no todo el mundo tiene tu cara Pues ellos se lo pierden ¿Me dejas cargarlo? Está muy bonito Sí, a ver Agárralo Pero con mucho, mucho cuidado Sí, sí, a ver Ay, tú vas a ser mi aliado ¿Cómo te sientes, amor? Bien, estoy bien ¿Qué? ¿Se supone que haces? Ándale, sí Él lo hizo solo, ¿eh? Hija, por favor, limítate a enseñarle lo que yo te permita enseñarle Está bien Victoria, ¿qué haces? ¿Qué? Le estoy dando una papa frita, hombre Ni que eso fuera ilegal, no manches A ver, dame No le puedes dar papas fritas No le puedes dar comida No le puedes dar nada Él solo toma leche Ay, ni que pueda vaca No, hija, así es con los bebés Ay, bueno, está bien, qué aburrido Bueno, lo voy a llevar a su cuarto Ahora vengo Hola, a ver ¿Dónde está mi bisnieto? Ya se lo llevaron a su cuarto, Vita Pero no me dejan enseñarle nada No, hija Pues es que con los bebés es así ¿Estaremos pensando lo mismo? Yo creo que sí ¿Lo decimos? Dale la una A las dos De las tres Hay que robárnoslos Hay que ir por una torta Hay que robárnoslos en la noche, hija ¿Pero de verdad pretendes tú que yo permita eso? ¿Sí? Sí, pues sí Hay que llevárnoslo en la madrugada Hay que enseñarlo a manejar Dale buena idea Continuará Pendientes de la sorpresa en mi Insta Es que Victoria, Vita A ver, hijo Pero respira, cálmate No, es que ¿Quieren enseñarlo al bebé? A jugar Eh, que le hemos enseñado a jugar Ya sabes Para que se divierta Ah, hijo Pero no te tienes que poner así por eso No, ma ¿Quieren enseñarlo? Si sigues hablando Voy a hacer que te dé más asma A jugar ¿Quieren enseñarlo a jugar? Ay, Ricardo, hijo Estás mal, eh Nada más me preocupas en vano Voy a ir a checar al bebé de hecho Ahora vengo Ya, Ricardo Deja de andar de chismoso Victoria, es un bebé ¿Cómo lo van a enseñar a manejar? No manchen Ay, Ricky Si te sigues quejando Te voy a tener que mandar al hospital No vas al hospital Por un pequeño ataque de as Ya entendí Ya entendí A ver, inhala y deshinala Es que se pasan en serio Me preocupan A ver, ¿qué hago para que te sientas mejor? ¿Dónde está tu aparato de este? No, es que ya no tengo Necesito otro O un tanque de oxígeno ¿No tendrás un tanque de oxígeno? Ah, sí, sí Tengo aquí uno guardado Ah, no, espérate Se me olvidaba que no soy un señor de 90 años Ya, Victoria Ay, ya mira Ya se te está pasando Ya estás agarrando color Sí, sí Ya se me pasó Ya estoy bien Gracias Bueno, está bien Yo ya me voy Es que tengo unas cosas que hacer Vas a enseñarle a manejar, ¿verdad? No, después de esto ¿Cómo crees, Vicky? Ah, qué bueno Qué susto Voy a preparar mi avión A ver si lo puede pilotar Ay, Dios mío Tres, dos, uno, fuera Tres, dos, uno, ropa No, mames, te pegué, perdón Tres, dos, uno, nábanas Tres, dos, uno, con mil No, no Tres, dos, uno, lluvia Y no, no, no Tres, dos, uno, pintura ¿Qué? Ok ¿Ya? Tres, dos, uno, para mí Dame Tres, dos, uno, olor 3, dos, uno, plástico 3, dos, uno, vaso Bueno, ¿y usted no me piensa felicitar hoy? Ah, sí, claro, mami Feliz cumpleaños No, no es mi cumpleaños, Victoria Ah, sí, es loma Ya sabía Feliz, este, este, feliz, este Feliz Día de las Madres Ah, sí Ah, no, ¿cuál feliz día de las madres? ¿Cómo que cuál feliz día de las madres? Pues yo te di la vida Me tienes que felicitar ¿Me ves con cara de disfrutar de haber nacido? Victoria Y a mí nadie me ha dado regalo, ¿eh? Pero tú no eres mamá Pero estoy bien, mamacita No, ya en serio, Victoria Ay, bueno, muchas gracias, mami Muchas gracias Por nada, porque después sí me hiciste nacer Y para colmo me das al Ricardo de hermano Ouch Sin ofender Te entiendo, pero qué mal que pienses eso, hija ¿Vas a ayudar? No, en serio, ¿vas a ayudar? No, mami, es una broma Obviamente, sí Feliz día de las madres Te amo, mami Hasta te compré un regalo Ah, sí, ¿en serio? ¿Qué me compraste? Te compré un desodor... Ah, no, te compré estas flores, mira Oye, pero estas las... Ah, sí, las compró Victoria Sí, muchas gracias por traerlas, Hugo Mira, mami, feliz cumpleaños Día de las madres Día de las... Feliz día de las madres, sí Era broma Feliz día a todas las vikingas que yazan memis Las amo, sígueme en Instagram ¿Y por qué levanta los puños o qué? Pues dijiste que nos íbamos a tener que pelear ¡Órale! No, hombre, pero yo me refería a dejar de hablarnos No a caernos a put... ¡Ech! Cuidado con el lenguaje, que soy menor todavía Iba a decir puñetazo, hombre Mira, a mí me da igual lo que vayas a hacer Pero yo me voy a ir, quieras o no Pues es que yo no te tengo amarrada Ah, entonces sí me puedo ir? Pues yo quería que te quedaras conmigo Porque nunca hemos convivido Pero si te quieres ir adelante Entonces, ¿para qué armaste todo este show? No, pues es que tu mamá no te iba a dejar venirte a vivir conmigo Pues sí, pero no la andas estresando ¿Qué no ves que tiene al huguito? ¿Cuál huguito, hombre? ¿De qué habla? Pues su bebé, el mini Ricky ¿Cómo? ¿Está embarazada tu mamá? Sí, ¿no sabías? No, ¿y de quién? No, pues ni yo sé ¿Otro hijo más? Y de otra pa... No, entonces tengo que hablar con ella Pues ahí está Vamos ¿Estás bien, hija? Tienes talento Continuará Le pegué lo más fuerte que pude Sí, ya vi ¿Estás bien, hija? Sí, no sé para qué vinieron Yo ya me iba ¿Cómo que te ibas? ¿No estabas encerrada aquí? No, sí me podía ir ¿Entonces por qué me dejaste pegarle? Pues no sé Paso, mecha, hombre ¿Qué le paso? Están bien las dos Tengo que dejar de ser un mal ejemplo Sí, estamos bien Pero él definitivamente no Y resulta que se podía ir cuando quisiera Oh, como hubieran dicho antes ¿Papá? ¿Papá? ¿Y ahora qué hacemos? No despida Tranquila, se háganse a un lado Yo sé primero los auxilios Primero checa la herencia ¿Qué tal que está mi nombre? ¡Victoria! Bueno, dale, dale Que sea la última vez Que te metes en un problema así, ¿eh? ¿Pero yo qué culpa? ¿Fue el que me trajo? Sí, pero tú sabes muy bien Cómo defenderte Pues sí, pero yo no estaba enterada Yo no vine por las malas No, es en serio, Victoria Yo te estoy... ¿Victoria? ¡Victoria! No me estoy sintiendo bien ¡Victoria! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mí? Victoria, ¿estás bien? Continuará Oye, ma, te dejé comida en el refri Por si te da hambre Bueno, ¿y se puede saber Tú a dónde vas tan arreglada? Voy a salir con unos amigos Que conocí en Litmatch ¿Y eso qué es o qué? Es lo que te había contado Que es para ser amigos De muchas partes de México Ah, sí, está padrísimo Sí, y ahora tiene una nueva función Donde puedes compartir Las historias que te han pasado Durante el año Y si las publicas Te dan pequeños regalos No manches ¿Y vas a salir con los amigos de ahí? ¿Es una cita? No, ma, son amigos No es una cita ¿Y a dónde van o qué? Vamos a ir a comer Un restaurante abrieron ¿Y quieres dejarme La comida fría del refri? Bueno, pues ¿qué pretendes? ¿Que vaya y te traiga yo comida? No Entonces, ya vámonos ¿En qué momento te... ¿Nos vamos? Pues, ok No Pues nada me avisan ¡Abuela! ¡Ets! No me digas abuela Dime Vita ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Tu mamá y Victoria Están en el hospital ¿Va a parir? No, mijo Se desmayó tu hermana ¿Cómo? No manches, Vita ¿Ya está bien Vic? Aún no sabemos ¿Y su papá? ¿Qué hizo Vic con él? También está en el hospital Lo golpeó mucho Victoria No Lo golpearon tu mamá Josué y Máximo ¿Entre los tres? No Uno por uno Pero es una larga historia, mijo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos al hospital? Tu mamá me dijo Que esperemos aquí ¿Pero qué tal está muy mal Vic? No te preocupes Ahorita nos llaman Y no saben Mira, me están marcando ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa Vita? ¿Cómo así? No me digas eso ¿Vita, qué pasa? Ricardo Vita No es cierto Son los del agua Que hay que pagarla ¿Es en serio? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Ya, no te enojes Era una broma Mira, ahora sí me están llamando ¿Bueno? ¿Qué pasó? Continuará Ok, ok Entiendo Sale, mija ¿Qué pasa Vita? ¿Qué te dicen? Dime Nada, ya vienen para acá Ya, tu hermana está bien Ay ¿Cómo puedes jugar con eso? ¿En serio? Voy a ir a prepararle Un caldito de pollo Ok A ver Con cuidado, hija Con cuidado Vic No, Ricky No grites Todo tiene que estar muy en paz Y muy tranquilo ¿Ok? Todo tiene que estar muy en paz Y muy tranquilo Estoy bien, hombre Victoria El doctor te dijo que no te puedes enojar No te puedes exaltar Nada Ok Hola, Ricky Vic, estaba muy preocupado por ti Ah, pero no te me pegas y caldo Victoria No te me pegas y caldo Por favor, aléjate O puede que te meta el puño izquierdo En toda la cara Ok Me alegro que estés bien, Vic Gracias, gracias Siéntate a reposar Como te dijo el doctor Ya la regañaron Porque está muy chiquita Para estar agarrando tanto estrés Señorita Victoria ¿Qué pasa, Josué? Aprovechando que usted No se puede enojar Quería comentarle Que el otro día Rompí sin querer El retrovisor de su coche ¿Qué hiciste acá? Recuerde que no se puede enojar ¿Cómo que rompiste El retrovisor de mi coche, Josué? Sí, es que Lo fui a acomodar Y como tengo fuerza Lo rompí Más te vale que lo arregles Si no quieres Que te defigure la cara De un puñetazo Cuando se termine esto Te voy a meter como Cien gritos En menos de un solo minuto No se preocupe Yo lo arreglo Buenas tardes ¿Cómo está mi hija? ¿Se puede saber ¿Tú qué haces aquí? Este Continuará Vine pues A ver a mi hija O sea Después de todo lo que hiciste ¿Tú crees que es muy normal Que llegues aquí Como si nada? Bueno Hombre Pues me equivoqué Aparte Yo no sabía Que estabas embarazada Yo no quería estresarte Que no querías ¿Cómo que no querías Si lo primero que hiciste fue Victoria cálmate Recuerda que el doctor Dijo que no te puedes enojar Pero en ningún momento Dijo que no le puedo romper La cara a puñetazos No Esto es lo que le enseña A nuestra hija A ser así de violenta O sea ¿Tú crees que lo aprendió de mí? ¿Puedo decir algo? Ahora no Ricardo O sea Está diciendo que yo soy violento Pues no Pero ella tampoco es violenta Solo que a veces se altera Es que yo quiero decir algo Claro que sí Mira cómo se comporta Claro que no soy violenta Ya deja hablar Ricardo A ver qué quiere así que La violencia no es correcta Oigan Paso que digas hablar Ricardo Ya cállate mejor Victoria Perdón Es que quería pegarle a él Pero como que me confundí Se te hace correcto Que me quiera pegar a mí Que soy su apá ¿Cuál apá ni qué nada? Si mi cargo te has hecho Como que ya me estoy chocando Ay como si tú fueras la gran cosa Si no has hecho nada por ella No ya me sorprende Ya no aguanto Lo que pasa es que más bien Tú no sabes hacer nada Ay no Así te voy a matar Victoria no Ya se desmayó otra vez Hola señora ¿Cómo está Victoria? Se desmayó otra vez Ricardo le está echando aire No Mi preciosa Tranquilo Máximo No pasa nada Tranquilo que ya ahorita se despierta ¿Se puede saber tú qué haces aquí? Bueno pero ¿Cuándo piensas Dejar los conflictos a un lado? Puede que mi familia Te compre todo eso De que eres buena gente Y que quieres ayudar Pero te conozco Y no te creo nada Solo vine a traer a Máximo Que quería ver a Victoria Sí, sí Síguete manejando Con bandera blanca Yo sé muy bien Que eres una red flag ¿Qué? ¿Como los tóxicos? Te estoy vigilando eh Te estoy vigilando ¿Cómo está la Victoria? Ya está mejor En tu santa vida Ay, ay Pero no me tienes que ganar ¿Vuelves a tratarme De ese modo me oíste? Ya, ya Perdóname, perdóname Me dejé llevar por el momento Discúlpame Discúlpame Yo he hecho todo Por esa niña Todo ¿Me entendiste? Ya sé Perdóname Discúlpame en verdad Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Victoria hija Ay al fin Te dije que no te puedes enojar ¿Por qué? ¿Quién eres? A ver, espera hija Espera que reacciones bien Soy tu mamá No, ya en serio ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Cómo? Continuará ¿Cómo que? ¿Cómo que quién soy Victoria? Pues soy tu mamá ¿Cómo que quién soy? ¿Quién es toda esta gente? ¡Alejense! Victoria, ya no juegues con eso Me asustas Pues ¿Quién vamos a ser? ¿Tu mamá? ¿Vita? ¿Tu papá? Máximo ¿En serio no me recuerdas, preciosa? Tal vez un beso de amor verdadero Te haga recordar ¡Ah! Te me hacía casi Te rompo la cara, ¿eh? Su esencia sigue intacta Victoria, hija Esto no es un juego, ¿eh? Me estás espantando Igual y si le metemos otro golpetazo Se le acomoda el cerebro No, mamá ¿Cómo crees que le vamos a pe... No, es una buena idea A ver, ya estoy lista ¿Ya traías el sartén? No Bueno, ya, dale ¡Ay, ya es su bestia! ¿Qué? ¿Ya? ¿Algo? No, ni idea de quiénes son ¡Otra! ¿Má? ¡Ay, no, no bueno! Bueno, ¿funcionó algo? No, ni idea ¡Una más duro para probar! No, ya basta Nada más la estás lastimando ¿Qué está pasando? ¿Por qué los gritos? Hola, Vic Hola, Ricky ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dijiste hola, Ricky? ¡Ricardo! Continuará A ver, espérate O sea, ¿sí te acuerdas de Ricardo? Pues sí, claro Pues es mi hermano Yo lo amo ¿Qué dijiste? Que yo lo amo Es mi hermano Ricardo ¿Por qué yo la psiqui? ¿Qué tienes? Pues es que normalmente no lo tratas así Pues yo no sé Pero yo no voy a hacer nada De lo que ustedes me digan A menos que el psiqui esté de acuerdo Ricardo, ya basta Contúlate Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para que recupere la memoria? ¡No! ¡Así déjenla! Ya, Ricardo Yo opino que le demos más sartenazos No, ma No le vas a seguir pegando Yo sigo pensando que un beso de amor verdadero la hará recordar Sigues pagando al pico y te los le viento Buenas tardes Señorita Victoria Este... Sí, hola Dime No finjas, hija No se acuerda de nadie Se cayó y se pegó en el piso Y ahora no recuerda nada ¿Cómo así? Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer, Josué Estoy preocupada Me hubieran dicho antes Tenemos un código para esto ¿Un código para qué? En caso que perdiera la memoria Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, usted lo creó, ¿no se acuerda? Ah, no, pues no se acuerda Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Eh, la vamos a electrocutar Continuará Josué, ¿cómo que la vas a electrocutar? Pues yo ya estoy lista, ¿eh? Señora, por favor, apartes Esto ya funcionó una vez ¿Cómo? ¿Ya había perdido la memoria antes? Sí, hace un tiempo en una pelea Le pegaron muy fuerte Y tuve que recordarle quién era cada uno de ustedes Durante una semana ¿Es en serio, Victoria? No, pues no me acuerdo Dígame, señorita ¿Qué tan fuerte lo pongo? Tú dale al máximo No, ¿cómo crees? Hablando de máximo Aquí estoy No puedo permitir que hagas esto ¿Te puede matar? Solo va a ser un momento, hombre ¿Qué nunca has pagado porque te den toques? ¿Cómo? Sí, cuando pase el señor de los toques Toques, toques Y le pagas y te electrocutan No, ¿cómo crees? Te falta barrio Bueno, ya voy a comenzar Sí, tú da ¡Ay, espérate! ¿Qué pasa, señorita? No, pues avísame primero Ah, ok, perdón ¿Lista? Dale A la una A las dos Y a las tres Aguante un poco más Ya no puedo Ya páralo, Josué Solo un minuto Ya Bueno, ok, ya No se apaga Josué Ya apágalo, Josué No puedo, no se apaga Listo Hija Hija, ¿estás bien? Sí, estoy bien Bien tostada Josué, ¿por qué no paraste la máquina? Dejó de servir por un momento ¿Está bien, señorita? Me estás preguntando en serio ¿Al menos funcionó? No, no sé quién son ¿Sabe qué? Intentémoslo una vez más No, ¿cómo crees? No, está bien Una vez más Ok, ¿lista? Dale ¿Pero qué estás haciendo, boludo? Soy yo Le cambió el acento ¿Por qué me tienes puesto esto en la cabeza? ¿Por qué cuál es tu problema? Señorita Victoria What's going on? No, usted no es gringa Josué, ¿cuál es tu problema? Es usted, ¿en verdad? Pues sí, claro ¿Quién más va a ser? ¿Me puede hacer un favor? Pues sí, con gusto ¿Pero ahora? Josué, ¿pero eso estaba bien? No, ella no hace favores Sin pedir nada a cambio ¿Y ahora? ¿Qué pasó, mamá? ¿Sí te acuerdas de mí? Sí, pues sí Continuará Listo, ya me bañé ¿Ahora sí me dicen qué pasó? Nada, hija El aparato falló Y te electrocutó Josué más de lo que debía Pero funcionó, ¿no? Te causa mucha gracia, ¿verdad? No, no, señorita Para nada ¿Cómo dejas que me haga eso? Me electrocutaron Pues es que me dijo Que era un plan tuyo O un código Y que era algo seguro Es un colador Con papel de aluminio En la cabeza Ay, bueno, hija Lo bueno es que estás bien Tú has hecho cosas peores ¿Cómo qué? No lo sé ¿Cómo meter a tu hermano En tu clóset a ver cuánto aguantaba Sin comer? Estuvo gracioso Solo aguantó un día Victoria Bueno, ya está bien Bueno, y ahora sí No quiero ver que te vuelvas a enojar Ni una vez más Ay, bueno, pero es que viviendo con ustedes Es en serio, Victoria Ay, ya, está bien Está bien Oye, Vic ¿Quieres ir conmigo al parque? ¿Cómo por qué querría yo hacer eso? Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? ¿Y ahora? Ay, me llegó un mensaje ¿De quién o qué? Dice Esto aún no termina Voy a ir por ti Continuará fin de la segunda temporada Oye, mija ¿Qué crees? Que ya llegaron a los 11 millones No manches, Vita ¿Ya somos 11 millones en TikTok? Sí, mira Ricardo Ya somos 11 millones No manches ¿Es en serio? Sí, mira Felicidades A ver ahora ¿Qué hacemos para hacer? ¿Y este lapicero? No, no, no No le piques, Vita No ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Mira No pasa nada Ah, ok Es que las veces que Ricardo y yo Le hemos picado O hemos viajado al futuro O alguien de nosotros Ha venido desde allá Ay, no manches Mija, eso no es posible Ya mejor me voy Para estar oyendo tonteras ¿Qué ha dado, Ricky? No funcionó Otra vez estoy en el pasado, ¿verdad? Victoria No podemos dejar que se vean ¿Qué tal si se ven nuestras dos Vitas? ¿Explotan o algo? ¿Cómo crees y caldo? Más bien se pueden pelear Bueno, mejor se va Me siento como en el meme de Spiderman Ay, Dios, Victoria Se van a agarrar de las niñas Tienes el pelo blanco Así lo vas a tener ridícula ¿De qué te ríes? Vamos a echarnos un vinito Ándale, buena idea Ay, todo bien, chiqui No pasó nada malo ¡Los 11 millones, chiqui! Estas son... Ay, no, mija Ya no estoy para estar oyendo esto Pásame ese casco Al rey David Ahora sí, vámonos Ay, Dios Bueno, su abuelo y yo ya nos vamos Se cuidan, por favor Lo único que les pido mientras no estamos aquí Es que no se separen Y no se peleen ¿Es en serio que tengo que cuidar, Ricardo? Victoria, yo soy el mayor Se supone que te cuido yo a ti Oído Bueno, ya, ya me voy Los amo, ¿eh? Por favor, pórtense bien Sí, mami ¿Adiós? Bueno, Vic Voy a estar jugando la playa en mi cuarto Ok, chiqui Bueno, oye, Josué ¿Qué opinas de que le hagamos creer a chiqui? ¿No quieres venir a jugar conmigo? Que tenemos una reunión con un mafioso Y así nos sale de su cuarto Y no me anda molestando Sí, sí, sí Con armas falsas y todo Ok No, señorita Victoria Lo que pasa es que sí tenemos una reunión con un mafioso El ruso va a ir a verla a su casa hoy Ah, no manches, ¿en serio? Sí, ya le había yo dicho Pero estaba medio dormida Ah, con razón se me ocurrió eso Bueno, está bien Te veo al rato entonces Sí, señorita Victoria Ahí estaré Buenas tardes, Victoria Oh, Daruso, ¿cómo estás? ¿Entonces necesitas un favor? Sí, ya saber que no tengo muchos contactos aquí en México Sí, claro Para eso estoy yo No te preocupes Hola ¿Qué hacen? Ricky, ¿qué haces aquí? Vete a tu cuarto ¿Por qué? Yo también quiero ser parte de la plática Ricardo, estamos con una persona peligrosa Por favor ¿Quién es este individuo? ¿Que quién soy, ah? Persona peligrosa ¡Ah! ¡Dicardo! Pero, ¿cuál es su problema? ¿No que muy mafioso? A ver, pégame Dispáreme algo Ricardo, ¿qué se supone que haces? Ay, me imagino que esas armas verdaderas han de disparar ¡Ay, Victoria, se dispara! Pero creo que dispara de inútil Pero parecen de mentir ¿No que esto era una broma? ¿Qué broma, Ricardo? ¿De qué hablas? Te escuché hablando por teléfono con Josué Ricardo, pero luego nos enteramos de que sí venía alguien No manches, Victoria Eh, una disculpa, ¿eh? No fue mi intención hacerlo enujer Me agrada a la gente atrevida Sí, disculpe, pero es que el Ricardo a veces se pone mal de la cabeza La entiendo Yo tener un hermano así Tonto Oiga, tampoco se pase de... Si usted de todos modos el Ricky ya se iba Ya me voy, Ricky Vengo al rato ¿A dónde vas, Vic? Voy a resolver unas cosas Es que alguien me ha estado mandando un mensaje muy seguido diciendo Esto aún no termina Voy a ir por ti Entonces voy a ver qué pasa Ahorita vengo ¿Puedo ir contigo? No, Ricardo ¿Tú a qué vas a ir? Para nada sirves ¡Victoria! Vengo al rato Ay, ok Siempre tan grosera Buenas tardes Ay, hola, Ruso ¿Cómo estás? Oye, Victoria no está aquí, ¿eh? Se acaba de ir No vengo a hablar con la señorita Victoria, Ricardo Vengo a hablar contigo ¿Cómo? ¿Conmigo? ¿Para qué? Quisiera ofrecerte trabajo ¿Qué te parece? ¿Quieres que yo trabaje para ti? Eh, sí Siempre he querido ser parte del grupo de Victoria Joven Ricardo Victoria y yo no estamos en el mismo grupo Solo nos hacemos favores ¿O sea que ustedes no están del mismo lado? No De hecho, somos contrarios Entonces, no No pienso traicionar a mi hermana Mucho menos trabajar con alguien que está contra ella Ricardo Tienes el potencial La inteligencia Eres brillante Aquí no te valoran Ah, caray Muchas gracias No, no, no Claro que no Y no me vas a engañar Bueno, espero que lo tengas en cuenta Porque podríamos hacer mucho dinero Aquí está mi tarjeta Si cambia su opinión Llámame No lo voy a hacer Pero gracias Ya te puedo decir Hola, Ziki Listo, ya llegué Hola, Vic Oye, ¿no quisieras que trabajara contigo? ¿Cómo crees, Chicago? ¿Por qué no? ¿Te puedo ayudar a hacer tus cosas? Lo único que podrías hacer es empeorarlas ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué tal y tus enemigos si quieren que trabaje con ellos? Sí, seguramente Seguro con esa capacidad mental que tienes ¡Victoria! Ay, ya, Ricardo No sé ni para qué te sigo esta conversación Vete a jugar a Playstation Que es lo único que sabes hacer Victoria, no seas así Es la verdad Aunque te duela que te lo diga Ya me voy ¿Ah, sí? Lo único que sé hacer Ok Bueno ¿Ruso? Estoy dentro Continuará Hola, Ruso ¿Cómo es? ¿Qué tienes? Nada, joven Ricardo ¿Por qué? Ah, es que te ves medio triste Es que ayer era mi cumpleaños Y nadie me felicitó Ah, caray Feliz cumpleaños ¿No tienes amigos, verdad? No Ni uno, Ricardo Pues puedes usar lead match Es lo que usa Victoria ¿Lead match? ¿Qué es eso? Es para ser amigos de muchas partes de México Ah, caray ¿Y me van a felicitar por mi cumpleaños? Eh, pues si te llevas bien con ellos Supongo que sí Podemos hacer una fiesta y todo ¿Sabes qué? Yo ya me iba Con payasos y muchas piñatas Ay, Dios Oye, hija, voy a ir ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Victoria? Tienes una bola en la badiga Pues estoy embarazada Voy a ir al ginecólogo ¿Pero en qué momento creció tanto? Pues, hija, lo normal Lo que crece en las panzas ¿Y no te duele? No ¿Y ya patea? Sí ¿Y no se le puede salir una pata por ahí? No, Victoria Ya me voy Que voy tarde ¿Y por dónde sale? Ay, Dios mío Hola, Vic Oye, Ricardo Tengo yo que hablar contigo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué te enteras? ¿Qué, qué, qué hice? De nada Solo te iba a pedir que me ayudes A levantar unas cosas ¿Qué tienes? ¿Yo? Nada ¿Tú? ¿Qué, qué tienes tú, Victoria? ¿Qué? Yo no he hecho No te he traicionado Yo ni ni... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué raro eres, Ricardo? ¿Estás loco? Eh, espera Me están llamando ¿Bueno? Bueno, voy yo levantando Ricardo Necesito que averrigues ¿Cuál es el próximo plan de tu hermana? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no puedo No la voy a delatar Tú accediste a trabajar con nosotros Bueno, está bien No creo que sea para tanto Luego te llamo ¿Me vas a ayudar o no? Ay, sí, Vic Eh, sí Oye, ¿cómo te está yendo en el trabajo? ¿Y a ti desde cuándo te interesa lo que yo haga o no? No, nada más quería saber qué plan tienes Es que yo te admiro Eres muy inteligente Ay, caramba No, sí soy, sí soy No, pues ahorita el ruso nos ha estado atacando Por alguna razón Entonces lo vamos a contraatacar en su fábrica Ya sabes Problemas de chocolates Ah, la que tiene en sus terrenos de atrás ¿Cuándo? Pues no te puedo decir Ah, no, es que como eres sumamente maravillosa e inteligente Pensé que ya tenías un plan Ay, chico Bueno, está bien Mañana de la tarde Mañana de la tarde vamos ahí con mi gente Ah, qué padre, Vic Genial Bueno, ya me voy Sí ¿Pero no me ibas a ayudar? ¿Sí, qué? Continuará No, es que yo no entiendo, Josué ¿Cómo puede ser posible? Hola, Vic ¿Qué pasó? Nada, que acabamos de llegar, Josué y yo Fuimos con nuestra gente a atacar la fábrica del ruso Pero ya la habían cambiado de lugar Como si alguien les hubiera avisado lo que íbamos a hacer No manches, Vic ¿En serio? Sí Pues yo no le conté a nadie ¿Y tú seguro que no le contaste a nadie, Josué? No, señorita Victoria ¿Cómo cree? Pues yo tampoco le dije a nadie Solo te conté a ti, Ricardo ¿En serio, Vic? Ricardo Ricardo podrá ser inútil Podrá no servir para nada Podrá estar tonto Pero, ¿qué iba a decir? Nada Confío en el cien por ciento Sí, señorita Tienes razón Discúlpeme Ricardo es cien por ciento leal Qué bueno que te queda claro Ahora ayúdame a averiguar quién está detrás de todo esto Claro que sí Voy por mis cosas Ahora vengo Rosó, soy yo, Ricky Van a ir por tu fábrica del campo Para que estén preparados Excelentes noticias, Ricardo Gracias por hacer tu trabajo Puedes pasar por la oficina para recibir tu pago ¿En serio? Sí, sí, sí Ya voy Oye, Ricky ¿Con quién hablas? Con Ana Estoy hablando con Ana ¿Es en serio, Ricardo? ¿Después de que te puso los cuernos? Ya no queda dignidad en ese cuerpo Sí No, sí A veces me pasa, ¿verdad? Me paso Bueno, ya me voy Ay, Dios mío Listo, Josué Vámonos por la otra fábrica Sí, señorita Vámonos Continuará Hola, Rosó Ya llegué Perfecto, Ricardo Gracias por decirnos el plan de tu hermana Aquí está tu pago No manches Es un montón ¿Y entre cuántos lo tengo que dividir? ¿A quién le doy su parte? ¿Cómo crees? Todo esto es tuyo ¿Todo este dinero es mío? ¿Y esto gana victoria? Ricardo Para tu hermana Eso no son ni centavos No manches Bueno Gracias Mientras tanto Es que no es posible, Josué Tenemos un sapo entre nosotros Sí, señorita No puede ser que ya hemos ido a atacar dos lugares del ruso Y haya movido las cosas un poco antes de que lleguemos Alguien nos ha estado delatando Pues sí, ¿pero quién? No lo sé No, no, no lo sé Pensemos, a ver ¿Con quién tengo problemas yo? Eh, pues con todos Sí, pues sí Pero más específicamente Pues con Pérez, por ejemplo ¿Y yo a Pérez qué le hice? ¿Se acuerda que en la guerra tuvo una infección Y pidió que le cortara la pierna? ¿Pero sí se la corté? Le quitó la pierna buena Agatay O el chino, por ejemplo ¿Y al chino qué le hice? Le dijo que era buena la música de su país Pero sí me gusta Y luego le puso a los BTS Esos son coreanos Agatay, sí, cierto Pero como para delatarme No creo, Josué Sí, no, yo tampoco Aparte las cosas se habían arreglado con todos No, no, no Tiene que ser alguien más cercano a nosotros Alguien de confianza Sí, señorita Pero pues, ¿quién puede ser? Hola, Vic ¿Qué hacen? No Oye, Jiquito ¿Me has traicionado Diciéndole mis cosas al ruso? ¿Qué? Vic, es que ¿Cómo? Estoy bromeando, Dicazo Obviamente no Estoy aquí con Josué Averiguando a ver quién Ah Sí, no, Vic ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que yo haría algo así? No manches Sí, no Estoy bromeando, Dicqui Sé que no serías capaz de algo así De hecho, le decía a Josué Que eres la única persona En la que confío al cien por ciento No te lo digo muy seguido, hermano Pero te quiero Muchas gracias por eso Pondría la mano en el fuego por ti Ah Te quiero más, Vic ¿Vienes? Te quiero mostrar algo Ok Permiso, Josué Rodríguez Quiero que vigiles a Ricardo Continuará Bueno, Rodríguez ¿Has sabido algo de si Ricardo está trabajando con el ruso? ¿No? Bueno, apenas sepas algo me dices Oye, Josué, encontré ¿Qué haces? Eh, nada, señorita Estaba encargando unas galletas ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Me encargaste? Ah, no Es que como no me dijo, no ¿Es en serio, Josué? Encargame unas galletas ¿Por qué siempre te pides comida solo para ti? No seas tacaño Ok, ahora le encargo, señorita Bueno, ahora sí a lo que nos interesa La persona que nos ha estado traicionando ¿Ya tiene alguna idea de quién es? No, nada Pero hay que averiguarlo, ¿eh? Hola Oigan, ¿saben dónde está mi mamá? Ay, caramba ¿Y esa cadenota? Ay, se me olvidó Eh, me la compré Me la acabo de comprar No mancha, joven Ricardo Se ve muy cara Sí, Ricardo ¿Con qué dinero te pagaste eso? Eh, estuve ahorrando Estuve ahorrando Y ya me alcanzó Y me la compré Ah, ya Qué padre No, no sé dónde está mi mamá Bueno, ya me voy Los veo luego Sí, sí, aquí Ha estado medio raro el Ricardo, ¿verdad? Sí, es lo que yo le decía a usted Sí, ha de ser Porque anda saliendo con Ana otra vez ¿En serio cree que sea por eso? ¿No se le ocurre que pueda ser por otra cosa? Pues... Exacto Está prendiendo tuico otra vez Ay, me cago ¿Te pasas? Ay, Dios Continuará ¡Oh, sí! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí No, usted no es gringa Me faltó apretar el botón Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? Sí Te causa mucho No, usted no es gringa No, usted no es gringa No, usted no es gringa ¿Qué va a decir? ¿Qué dije? Ni yo entendí que dije Seguramente Sobre todo con esta capacidad mental que tienes Ya la regué Ya la regué Josué, tengo una teoría ¿Cuál, señorita? Ya me enteré de que Rodríguez anda vigilando al ruso Señorita, es que yo lo mandé porque... A ver, ¿cómo que tú lo mandaste? ¿No está trabajando con el ruso? ¿Cómo? No, es que yo lo mandé por unas cosas Pero no entiendo qué pasó No, Josué, me enteré que anda vigilando al ruso Se me hace que sea el que nos está delatando ¿Usted cree? No, no creo que sea posible Rodríguez es muy leal Voy por mis cosas, vamos a ir a investigar Bueno, Rodríguez, ¿sabes si Ricardo está trabajando con el ruso? ¿Sí o no? Victoria anda sospechando de ti ¿Están en la fábrica? Josué, me acaban de avisar que el ruso está en su fábrica Tenemos que atacar Señorita, no podemos ir ahora ¿Cómo que no? Es un momento perfecto, ¿están todos ahí? No, es que yo creo que sería mejor que esperemos para... Josué, ¿me estás traicionando? ¿Eres tú quien está con el ruso o qué pasa? No, señorita, es que no podemos ir... ¿Por qué no? Porque el joven Ricardo está ahí ¿Cómo? ¿Tienen al Ricky? Pues como que lo tienen, tienen, no Entonces, Josué El joven Ricardo es quien nos ha estado delatando No, ¿cómo crees, Josué? Ricardo no haría eso Sí, señorita, yo intenté decírselo Pero es que usted estaba cegada No, 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 Ricardo Tenemos que pensar en un plan Tenemos que... Podemos, podemos, podemos... Podemos... Podemos ir y luego... ¡Concéntrate, Josué! Sí, 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 perdón No, es que... ¿Qué se hace en estos casos? Señor, permítame Bueno Me avisa Rodríguez que Ricardo viene para acá ¡Lo voy a matar! Hola, Vic, ¿qué hacen? No, tranquila, tranquila, tranquila ¡Suéltame, Josué! ¿Qué pasa, Victoria? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo es posible que me hayas traicionado? ¡Yo soy tu hermana! ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Es que Vic, yo no sabía qué hacer Y tú no me querías dar trabajo y... ¡Pero no por eso me traicionas! Pues es que no me quedaba de otra Y necesitaba dinero Y con el ruso me está yendo bien Vas a dejar de trabajar con él Pues no lo voy a hacer Ay, no me tientes, Ricardo Pues es que yo tengo derecho a decidir Eres un traidor, Ricardo Es como aquella vez que te pesé mis juguetes Y se los regalaste a la niña de enfrente ¡Esa fuiste tú! Yo te di mis juguetes y tú se los diste Ay, eso fue hace más de tres años, Ricardo, superado ¿Es en serio, Victoria? ¿Sabes qué? Voy a seguir trabajando con el ruso No me importa lo que digas ¿Ah, sí? Entonces voy a tener que ocupar nuestra arma más letal No quería hacer esto, Ziki Ni se te ocurra, ¿eh? No me queda de otra No, vayas a... ¡Mamá! Continuará A ver, ¿me pueden decir qué pasa? ¿Por qué me están gritando? ¿En serio me vas a delatar, Victoria? Tú me obligaste a esto Sí, te voy a contar, mamá Lo que pasa es que Ricardo es un grosero Que lo único que hace... No, 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 no Nada, nos vamos a calmar Porque como ustedes saben Yo estoy embarazada Y no me puedo estresar Y no me puedo enojar Rompí el febrero de tu cuarto ¿Cómo? ¿Qué? Sí, aprovechando que no te puedes alterar Digo... Ay, ¿y tú crees que yo no estoy alta De que es esto lo inútil Y tengo que estar viendo por ti todo el tiempo? ¿Cuál es esto por mí todo el tiempo? Si lo único que hace es que... Porque está pendiente de que no le vayas a pegar en algo Todo el tiempo pendiente de que Ricardo no la riega De que Ricardo haga esto Ricardo, no te necesito Bueno, ya Se acabó Se van los dos a su cuarto Están castigados los dos Se acuestan a dormir o no Se abuelan se las patas Me da igual Ay, Dios ¿Tú haces eso? A tu cuarto, dije Es que yo... Ricardo, grosero No sabes en nada Es un tonto Ay, la otra sí Porque se cree que es lo mejor Y obviamente la van a defender a ella Porque es más chiquita ¡Ah! Ay, ¿qué es ese dolor? Ay, ah ¿Qué fue eso? Qué raro ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy en el cuarto de Ricardo? Qué horrible Me voy al mío ¿Y por qué estoy aquí? Qué raro ¿Eh? ¿Eh? No, no, no Eso no puede ser posible, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que está pasando? No Continuará Ok, Victoria No sé si lo acabas de notar Pero cambiamos de cuerpo ¿Es en serio? ¿Cómo crees que no lo voy a notar, Ricardo? ¿Estás inútil o qué? Oye, pero no tienes que ser grosera ¿Así me ves tú siempre? Estoy muy chiquita Sí, eres pequeñita Pero peligrosa ¿Y ahora qué vamos a hacer? Digo, es San Valentín Digo, yo no tengo planes Pero estamos bien así, ¿no? Ay, Dios mío ¿Qué? Hola, preciosa Olvidé decirte que quedé con Máximo ¿Es en serio, Victoria? No me puedes hacer esto a mí Feliz día de San Valentín Te traje flores y un peluche No traje chocolates porque tú eres mi bombón favorito Ay, no es cierto Es que, bro Eh, no Eh, Máximo Eh, lo que pasa es que no puedo salir hoy Es que estoy enferma ¿Verdad, Victor? Eh, Ricardo Sí, sí Aunque yo creo que estás bien Yo creo que estás bien como para salir con Máximo No, no Es que sí estoy enfermita, Ricky Sí estoy muy mal ¿Qué tienes, bella? ¿Qué te sientes? No se siente nada Está súper bien Para que veas lo que se siente, Ricardo ¿Ah, sí? ¿Con qué quieres guerra, Victoria, eh? Estoy mala de la cola Ricardo ¿Cómo? Sí, sí Ya sabes Diablo, señorita No, ¿sabes qué, Máximo? No, está bromeando mi hermana Está bromeando Ella no está así Está súper bien Si quieres, ven luego Ok, sí Mejor me voy Y cuando ya te sientas mejor Me avisas Sí, precioso Adiós Ah, ¿verdad? Ricardo ¿Qué fue eso? Tú empezaste, Victoria Así que ahora te aguantas ¿Con qué quieres guerra, Ricardo? Ok Ok Continuará Sí, Ricardo Tuve que comprar ¿Qué haces? ¿Por qué haces vestido así? Es que es largo estar en tu cuerpo Quería ponerme mi gorra Ricardo Hazme el santo favor Y vas y te pones mis orejas Es que no me gustan Son incómodas No tienes derecho a ponerte Lo que te dé la gana Solo por estar en mi cuerpo Ay, la victoria Pero no te enojes ¿Cómo no me voy a enojar, Ricardo? Estás ino... Ay, uy ¿Qué? ¿Qué tienes, Vic? ¿Qué te pasa? Ay, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Tengo de regreso mi voz? No manches, Vic Mi voz está de regreso Sí, Carlos La mía también Pero se van a dar cuenta ¿Cómo le vamos a hacer para fingir? Yo no sé decir la S Pues no sé Al menos hay que intentarlo A ver Hola, soy Victoria Ah, no, sí se puede Tenemos nuestra voz Y la voz del otro ¿Cómo crees, Ricardo? A ver Soy Ricardo Y soy inútil Ah, caramba, sí siento Hijos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me ven? Este Este Nada más Estábamos hablando de que soy inútil Y a mí me gusta Máximo ¿Y qué? A ver ¿Saben qué? ¿Saben qué? No quiero saber qué está pasando aquí No Es porque estoy embarazada O la gente está actuando raro Ahora vas Te cambias de sopa Y te pones mis orejas Pero es que no quiero usarlas, Vic Son incómodas ¡Di, Carlos! Esa es mi marca personal Por favor No, no quiero, Vic Si no te las pones ahora mismo Me voy a ir a poner los calzones de Vita No, por favor No hagas eso Yo voy y me pongo tus orejas Ahora vengo ¿Tú qué vas a hacer? Yo tengo planes Tengo cosas que arreglar Ah, ok Voy a ir a cambiarme Sí, Ricky Hola, Ruso Soy Ricky Tengo un nuevo plan para chantajear a mi hermana Necesito verte Sí Ahora Continuará Señorita Victoria Muévanse Señorita Victoria Está jugando videojuego ¡Señorita Victoria! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó, Josué? ¿Cómo es eso que me acaban de avisar que usted tiene al ruso? ¿Qué? Sí Que secuestró al ruso ¿Cómo es que usted está aquí si se supone que acaba de secuestrar al ruso? Victoria ¿Cómo que Victor? ¿Está usted bien? Este Sí, 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 Josué Este Este Sí Este Ahí lo tengo Señorita Acaba de hacer que entremos en guerra con todos Caray, qué mal Este ¿Cómo los resolvemos? Pues no sé Usted dígame, usted es mi jefa ¿Sabes qué, Josué? Dame un minuto Voy a hablar ¿Bueno? Victoria ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿De qué o qué? Ya me dijeron que tienes al ruso Le hiciste creer que era yo, ¿verdad? Pues estoy en tu cuerpo ¿Qué esperabas? Victoria ¿Si entiendes que es mi jefe? Por favor, no le vayas a hacer nada Híjole, llamas tarde ¿Cómo que llamo tarde? ¿Qué le hiciste? Digamos que ni es tan ruso ¿Cómo que ni es tan ruso? ¿A qué te refieres, Victoria? Esto es en serio Sí, sí Le jale tan duro los dedos de las patas Que hablo en otro idioma No sé cuál ¿Sabes qué? Con que quieres problemas conmigo, ¿verdad? Ay, ya va, Ricardo Señorita, ¿está usted bien? No soy Victoria, Josué ¿Qué? ¿Otra vez tomó yogur caducado, señorita? No, Josué No, Josué Soy Ricardo Tuvimos un problema Y ahora intercambiamos de cuerpo ¿Cómo? Continuará A ver, déjeme ver si entendí Usted no es Victoria Es el joven Ricardo Sí, Josué Pelearon Se enojaron Les dio un dolor de cabeza Y cambiaron de cuerpo Sí, por tercera vez Señorita, Victoria ¿De verdad pretende que le crea esta broma? Josué, no es una broma Es más Si quieres te hago un favor Sin que me des nada a cambio Usted no es mi jefa Sí Y ahora no sé cómo lo voy a resolver Es Victoria la que tiene al ruso Pero está en mi cuerpo O sea que absolutamente nadie sabe Que Victoria secuestró al ruso Piensan que fue usted Exacto Lo que significa que podríamos evitar la guerra No, pero en todo caso Me la van a echar encima a mí Y yo no fui Joven Ricardo Ya veremos cómo resolverlo Necesitamos encontrar a su hermana y al ruso Sí, pero no se me ocurre Dónde lo pueda tener O lo que le pueda estar haciendo No podemos pensar en eso Debe estarlo torturando Como a nadie en este mundo Ja Jaque mata el ruso Victoria No puedes hacer jaque mata Eso es en el ajedrez Si estamos jugando cartas Yo juego como se me dé la gana Ok, tenemos que idear un plan Yo creo que lo más fácil Sería llamarle y preguntarle Dónde está No nos va a decir Joven Ricardo Su hermana planea hacer esto Por ella misma Bueno, pero tenemos que averiguarlo ya ¿Le puedo pedir un favor? Sí, claro, Josué, dime ¿Puedo grabarlo diciendo Que soy el mejor asistente del mundo Y que sin mí usted no fuera nada? Claro, con gusto Eres el mejor, Josué No sería quien soy De no ser por ti Muchas gracias, joven Ricardo Sí, de nada Te lo mereces Espere Bueno Si no me entregan al ruso ahora Voy a acabar con todos ustedes ¿Quién habla? Soy su hija Continuará Joven Ricardo Tenemos que hacer algo Me está llamando la hija del ruso ¿El ruso tiene una hija? Hablo de la Victoria Rápido Ok, ok Eres malísimo Bueno ¿Qué pasó? Señorita Victoria ¿Dónde está? Está hablando la hija del ruso Que si no lo devolvemos Se va a ir contra usted Y contra todos nosotros ¿La hija de qué? ¿Tienes una hija? Pues su mamá dice que es hermea Pero yo no estoy tan seguro La verdad Ah, canijo Pues sí, a ver Si es cierto A ver cuál es su valentía ¿O qué? No, señorita Por favor Lo menos que queremos ahora Son problemas Ay, bueno A ver Ya voy para allá Allí espérenme Ok, ok Aquí la vemos Dice que ya viene para acá Qué bueno, Josué Porque si no Tendríamos que pelear Y se vendría contra mí Y no sé si pueda con este cuerpo Está muy chiquita Sí, sí Está chiquita Pero a ver Pégueme No, ¿Cómo crees? No, es en serio Pégueme Wow, si fuera Victoria No se lo tendría que pedir dos veces Ah, no Está chiquita Pero está muy fuerte No manches Sí, es que yo hago pilates En cambio todo me da ¡Victoria! Ya tenemos que ver Cómo resolver esto, ¿eh, Ricardo? Ya estoy harta de estar en tu cuerpo Llevo tres días sin bañarme Con tal de no verte la cola ¿Es en serio? ¿Y tú crees que yo no estoy harto? Estoy harto de traer estas cosas Estas orejas puestas Son molestas Ponte mis orejas, Ricardo No, no quiero ¿Ah, sí? ¿Seguro? Sí, y no puedes hacer nada al respecto Porque yo estoy todo debilucho Estás criticando tu propio cuerpo Pero sí Ricardo, ponte las orejas ¡No! Ah, no Ok Ay, ¿le hablaré a Ana? ¿Cómo me veo? Victoria, quítate ese labial de mi boca Me veo coquetona, ¿verdad? Victoria, es en serio, ¿eh? Oye, Josué ¿No quieres salir conmigo en el cuerpo de Ricky? ¿Eh? No, por favor, señorita Déjenme fuera de esto Victoria, quítate eso Que te pongan mis orejas Te dije Ay, ay, ay Oigan, tenemos un problema Continuará Casi no me puedo aguantar la risa No puedo Concéntrate Concéntrate, concéntrate Concéntrate A ver, ahí, ahí A ver A canijo Pues el... A canijillo Sí, es que yo hago pilates En cambio tú, mira Ahí estoy Ahí estoy, de veras Sí, es que yo hago pilates En cambio tú, mira Aprovecho Aprovecho Ya Ok Ya tenemos como Ya, no Ya tenemos que ver Cómo resolver esto Ricardo, ¿eh? Ya tenemos que ver Cómo cambiar de cuerpo Llevo tres días Sin bañarme Contra De la cola ¿Se puede saber Qué está pasando aquí? Ok, Vita Yo te explico Es que Victoria y yo Cambiamos de cuerpo Y ella se puso este labial Para molestarme Y ahora mismo Cambiamos de cuerpo otra vez ¿Verdad, Victoria? Pues Yo no me acuerdo de eso Ricardo Yo solo te vi poniéndote labial Y le dije ¡Victoria! No más digo ¿Qué pasó? Me acaba de hablar Úrsula ¿A ti? ¿Para qué o qué? Que dice que Máximo está muy mal Que entró en una depresión Máximo, ¿cómo qué? Este, digo No es como que a mí me importe Lo que le pase, ¿no? Digo, no es como que me importe Pero, ¿qué tiene? Según es porque te fue a regalar una rosa Y le dijiste que qué asco que se fuera Pues sí suena a algo que hubiera dicho yo Pero no sé en qué momento ¡DICARGO! Es que me olvidó que estaba en tu cuerpo, Victoria Y pues sentí raro Háblale a Úrsula Dile que ya voy para allá Ah, está bien Pero señorita ¿Qué va a pasar con la hija del ruso? Con esa lirio luego Ha de ser pudo, bla, bla, bla Pero señorita Dicen que es muy peligrosa, ¿eh? ¿Estás diciendo que puede ser mejor que yo, Josué? ¿Es eso? No, no, para nada Ah, y se me olvidaba Tenemos otro problema ¿Y ahora qué, Evita? Aquí hay alguien que dice ser de nuestra familia Y que lo tengo que dejar pasar ¿De nuestra familia? ¿Pero quién? Eh, buenas tardes ¿Qué pasó con el multiverso? ¡Esto no tiene nuestra cara! ¿Tú quién eres? Soy el novio de tu mamá El papá de tu hermanito ¿Eh? ¡Victoria, no! Continuará Victoria, no manches ¿Por qué le pegas? ¿Y por qué hablas como yo? Pues, ¿cómo? Con la boca hacia el lado ¿Tú también estás hablando con la boca hacia el lado? Más de lo normal No, yo así hablo, Ricardo Y solo te pestañeo un ojo Párense, la muñeca de Toy Story No, ya es en serio, Victoria Tú también, tu boca está... Oigan, ¿alguien sabe qué está pasando? Que miren cómo estoy No, manches Uno de nosotros tiene una parálisis Y la estamos recibiendo todos Ay, no es cierto Tu mamá otra vez ¿Cómo? Sí, cuando tenía como 15 años Le dio una Y se la trataron Pero nos duró un tiempito ¿O sea que ahora todos vamos a andar así? Ay, no van a parecer que quieren copiarme No, manches No, pero yo tengo una cita en una hora ¿Con quién? ¿Con el nutriólogo? Porque con una chava no creo ¡Victoria! Eh, oigan, sigo aquí, eh Tú cállate ¿Cómo es que no tiene nuestra cara? Todavía no logro averiguarlo Pero se lo voy a sacar a golpes Eh, no es necesario, eh Yo les puedo explicar Ah, qué mala onda Ay, oigan, ¿qué creen que me pasó en la cara? Sí, sí Ya vimos lo que te pasó Ay, no, perdón ¿Se puede saber qué hace mi esposo todo golpeado ahí? ¡Fue, Victoria! Me ganaste Este... Él nos golpeó primero a los tres Mira cómo nos dejó Miren, yo les juro No me puedo estresar No me puedo estresar Porque si me estreso me... Ah, no Que ya la tengo ¡Me tienen hasta la...! Continuará ¿Verdad, eh? Estoy harta Se me hace que los voy a mandar a un internado a los dos ¿Yo por qué? ¿Yo no he hecho nada? Ay, ya, Ricardo Ni te hagas No te victimices ¿Qué hice? Este... Nacer, por ejemplo No, es en serio, Victoria Llega Hugo aquí, lo maltratas ¿Y tú, Ricardo, no le dices nada? Sí le dije Y me pegó a mí Es que, ¿pa' qué te metes, oye? Pero no te preocupes Yo estoy bien ¿Ves? Está enterísimo Nada más te di unos golpecitos, ¿verdad? De relajo Sí Mira, tú no la defiendas Tú no la defiendas Porque yo ya sé cómo es esto Yo la parí Ay, qué asco Pensé que había sido cesárea Que sea la última vez Una más y te castigo No, ya está bien Ya no voy a hacer nada Pues no porque te tenga miedo, ¿eh? Sino porque soy buena persona Más te vale Ahora vengo Bueno, ya todo esto ¿Por qué tienes la cara diferente a la de nosotros? Pues es que yo vengo de otra dimensión El multiverso ¿Entonces hay otras dimensiones? ¿O sea que hay una victoria con tu cara? Pues supongo que sí ¡Ya es que fea! ¡Victoria! Pero ahora necesito saber cómo moverme entre dimensiones ¿Me ayudas? No, no me interesa ¿Y si te pago? ¿Cuánto? Continuará Hola, vikingos El día de hoy me van a acompañar a abrir esta Antes de empezar Queremos que nos salga O esta de aquí O este Así que Vamos a abrirlo Oigan, no pensaba grabar esto Pero Como que se ve Padre Ah, ok Ya Es así Ok Trae este Que es donde viene Ay, ojalá que sea uno de estos dos Ok No es Pero no la tengo No es Pero no la tengo Tampoco esta Es que vean Yo ya tengo esta y esta Entonces pues Está bien Está bien Está bien porque Te arriesgas a que te salga repetido Aparte de la muñeca Viene esta Que se la pones en la colita Este para el cabello Esta peineta Y Estos para las manos Y ahora ustedes van a ver lo más padre Que a mí es lo que más me gusta Tenemos que llenar esto con agua calentita Ok, ya tenemos el agua Tienen que fijarse bien en su ropa Y nada más la vamos a meter aquí Y ya ustedes van a ver Vean, ya se está empezando a quitar el color de su De su ropa Ok, yo creo que ya ¡Ah! ¡No! ¡Está hermosa! Oigan, me gusta mucho que el agua agarre un color súper bonito y brilloso Pero vean Está súper bonita Creo que es hasta ahora mi favorita Bueno, la roja me gusta mucho también Pero vean qué bonita está Le puse estas Su cintillo O cómo le dicen aquí a los cintillos Su diadema Y esta Listo Y ahora Mucha gente dice que la metas en agua fría Pero yo les tengo un truco Para que vean Es que cuando las metes en agua fría Se tardan un poquito Entonces yo lo que hago es que Tomo un hielito Y se lo paso Así Y vean Súper rápido Salen sus estrellitas O lo que sea que traiga la muñequita Y se ve súper bonito También acá en los brazos Le pasas el hielito Y ya Y listo Ya tienes las estrellitas Y listo vikingos Ya tenemos tres de seis He tenido suerte la verdad Comenta si te gustaría Que intentemos ganarnos las demás Y las abro con ustedes Los amo Bye